No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvaré para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos se encontraba la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poder temerse No lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fue el agua que bebiste del desierto Para que seas quien me viví a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poder agradecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poder temerse Aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Si te gustó este video por favor suscríbete, dale like y compártelo, gracias Manitas arriba Gracias